continuamos con las predicciones generales para los últimos seis signos zodiacales bueno en esta semana mi querido libra vas a tener la oportunidad pues de echar a andar algún proyecto algo que te habías imaginado es como manifestar en realidad algo que habías estado creando que te habías estado imaginando durante mucho tiempo bueno pues aquí se ve más tangible todo este tipo de sueños y de fantasías que en determinado momento cobran un poquito más de realidad y los puedes combinar perfecto con cosas a lo mejor más este no sé si tangibles propiamente o más bien como más al alcance de tu mano esto te salió en combinación con otras personas te salen buena complicidad con el signo de cáncer probablemente hacen buen equipo para poder echar a andar algún tipo de proyecto muy bien aspectado para nuestros amigos de escorpio mira si tú estabas pensando que no sé que estabas como muy atorado muy atorada en alguna etapa probablemente tu vida profesional se vino a estancar este último año pues yo me imagino que tuvo que ver mucho la pandemia y todo esto pero aquí ya te estás sacando de tu zona de confort y de este estancamiento la vida yo te veo en un giro de 180 grados y seguramente vas a empezar a tener muchas actividades jornadas muy largas de trabajo actividades que no se acaban y demás y tu creatividad está a borde así es de que aprovecha porque esta es una época pues no solamente de sembrar sino de avanzar en tus proyectos para nuestros amigos de sagitario mira si tienes pensado hacer un viaje es importante que lo pospongas no es el mejor momento para hacer viajes largos este menos si son a lugares lejanos como viajes internacionales y demás te salió aquí como advertencias de no hacerlo no es el mejor momento podrías tener algún contratiempo de salud o contraer algún tipo de infección a lo mejor no es coronavirus no te espantes pero también puede ser algo del estómago vaya puede ser como que no estás en tu 100% como para hacer este tipo de movimiento para nuestros amigos de capricornio algún tema legal bueno ojo aquí si tienes empleados puede venir por parte de uno de tus empleados o colaboradores si tienes si estás trabajando tú para alguien más probablemente es como una amenaza hijo le ten cuidado inclusive hasta dentro de lo que es el tráfico puede detonarse un problema pues a lo mejor simple que se vuelva complicado o violento así es de que mucho cuidado porque a tu alrededor pues si hay ciertas provocaciones y situaciones que se te pueden salir un poquito de control para nuestros amigos de acuario mira acuario estás en una etapa pues a lo mejor y el amor no se te había ido como muy bien que digamos o como que se está cerrando un ciclo en tu vida amorosa si tú sientes como que ya con la pareja que estás pues no están teniendo la misma comunicación la misma este reciprocidad se podría decir pues tienes que buscar la forma de cerrar ese ciclo o de plano puedes hablar con tu pareja sentarte y dialogar qué es lo que necesitas y qué es lo que estás esperando recibir de esta relación si no te expresas como debe de ser pues esto va a colapsar en cualquier momento si no tienes pareja mira es muy probable que tengas la oportunidad de salir con alguien de tauro virgo o capricornio te sale buena complicidad una buena amistad pero pues mira puede ser una relación en la que vas a aprender muchas cosas pero no considero que sea como la persona indicada para que te quedes por mucho tiempo si es de que disfruta la vida pero también lleva cierta mesura ponte freno de mano es importante que seas un poquito más desconfiado desconfiada y sobre todo pues no entregar todo por el todo de inmediato no llévatela con más calma y para nuestros amigos de piscis te sale un viaje en puerta que puede ser corto está muy bien me imagino que estás festejando tu cumpleaños muchas felicidades porque si es un viaje para festejar tu cumpleaños o para festejar este algo que algún ciclo que estás terminando pues te sale muy bien tienes muy buena complicidad con el signo de aries y tauro probablemente hasta en temas laborales pues se abran algunas oportunidades regresando de tu viaje o pasandito tu cumpleaños que son muy buenas pues así es de que ponte muy abusado porque no te puedes dejar pasar esta etapa recuerden que estas fueron predicciones generales si quieres algo más particular no dudes en contactarme al 55 28 83 37 18 pasen una excelente semana y sigan escuchando mexicanos por españa